Más de mami, más de mami, más de mami, más de interés Más de mami, más de mami, más de mami Es el viejón y para que sigan bailando Que sigan disfrutando para todas las damas y caballeros que hoy Hoy están disfrutando hoy en este bello lugar ¡A mi compa! ¡A mis amigos! ¡A mis amigos! Suena 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 y desee ¡Alóas raza! Y cuando va caminando, todito se va a morir, parece que va bailando El ritmo de Tenteret es un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una forma muy sensual Si quieres entre� beteé note, si queres divertir, baila nos conoce el ritmo Si así van a ver el tema de Tenteret es un ritmo de Tenteret es un ritmo del ritmo del momento cuál es el tema de Tenteret es un ritmo de Tenteret es un ritmo del ritmo del tem��서 cuál es el tema de Tenteret es un ritmo del tema del Tenteret es un ritmo de Tenteret es un ser Y bailando con tabuti Bahía en Tenteret ¡Ey! ¡Ey! ¡Taoí! ¡Me lo vamos! ¡La primera! ¡Esto! ¡Seo! ¡Vamos a兜itirte! ¡Vamos a兜itirte! ¡Vamos a兜itirte! ¡Vamos a兜itirte! Y ya se cansaron Parece que el ambiente apenas está entrando Se llama y me besa y me besa A la gente que está viendo el programa de música de los temas Me ponemos música para que sigan bailando con gente que hay nada